Señora Francia Márquez, quítese de las cadenas mentales y le recomiendo que vaya a un psicólogo para que le trate tanto complejo de inferioridad y tanto resentimiento que carga en el alma. A usted no se le critica por su color de piel ni porque haya sido empleada de servicio. Ya estamos mamados de que utilice la carta del racismo para querer tapar o excusar sus despilfarros y su vida de excesos. A usted se le critica su incoherencia. Esto no es cuestión de que si es legal o no que usted vaya en un helicóptero a Dapa. Esto es cuestión de ética. En campaña usted y el guerrillero hablaban de austeridad y hasta criticaron en su momento que el presidente Iván Duque utilizara el avión presidencial para llevar a sus hijos. Pero ahora que usted está viviendo sabroso en la vicepresidencia se gasta 60 millones, 60 millones de pesos por hora para ir en un helicóptero a su mansión en Dapa. Y sale con la excusa de que en el pasado todos lo hicieron. ¿Acaso de eso no se trataba su gobierno? ¿De un cambio? ¿Dónde está el supuesto cambio? Engañaron a los colombianos. Los negros de Colombia hoy no nos sentimos representados por usted. Es más, sentimos pena y vergüenza. Sus declaraciones lo único que hacen es crear una lucha racial que no existe. Los negros en Colombia somos gente echada para adelante. Somos gente que no nos victimizamos, que no andamos recordando un pasado de hace 170 años que ya se superó. Somos negros que no andamos con resentimientos, que miramos hacia el futuro y no hacia atrás, como si lo asusten. No es a las élites a las que usted con soberbia les dice de malas. De malas, pero de malas. Es a las clases bajas, a las clases populares a quienes su gobierno en el cambio les clavó impuestos a la comida por medio de una reforma tributaria para ustedes poder vivir sabrosos. Es a las élites a las que usted les dice de malas. Es a las familias de los policías y militares que murieron esperando refuerzos de la fuerza pública mientras usted utilizaba los helicópteros del Estado para ir a su mansión en Dama. ¿Por qué no se muda para la casa vicepresidencial aquí en Bogotá con su familia en vez de estar gastándose cientos de millones de pesos para hacer largos viajes a Dama con los recursos de los colombianos trabajadores? Por otro lado, usted dice esto, señora, quienes asesinan y matan en este país son las guerrillas y una de esas guerrillas es el ELN, guerrilla que en su página oficial manifestó el apoyo a la vicepresidencia a usted porque según este grupo delincuencial usted era la cantidad de los nadie, o sea, de ellos. Dudo mucho que ellos la quieran matar a usted y más cuando su gobierno le otorgó estatus político y está buscando de muchas maneras darle beneficios políticos. Para finalizar, en vez de perder el tiempo victimizándose con resentimientos, mejor va el estudio para que deje tanta brutalidad, ignorancia. ¿Es posible que la vicepresidenta de un país en una entrevista diga más de 10 no sé? No sé. Simplemente en esta confusión que se encarga de los temas de seguridad quiero hacer un llamado a la atención sobre la situación que se está viviendo en el Bajo Banco, donde es cierto que hoy lamentablemente tenemos coordinada la población de más de 10 municipios de estas subregiones de Antioquia y esto y en esta situación nosotros estamos viendo varias cosas. Primero, la incapacidad para restablecer el orden en la zona por parte del gobierno de la Comunidad. Nosotros llevamos ya varios días donde las comunidades están siendo sometidas a violencia, a terrorismo, a una especie de secuestro masivo de esa población. Tenemos más de 66.000 estudiantes de 379 colegios que no están recibiendo clases por la situación que se está viviendo en los municipios. Se han perdido más de 400.000 toneladas de carga y se ha dejado de transportar cerca de 900 personas diarias en la zona. Se han presentado daño a infraestructuras civil y ataques, a misiones médicas. Hoy hay desabastecimiento y encarecimiento en aproximadamente un 20% de alimentos y medicinas en esa zona. Nosotros tenemos una grave preocupación además por las denuncias que ha hecho el propio gobernador de Antioquia sobre la injerencia de Irán del Golfo en esa situación que se está viviendo en estas dos subregiones. Por lo tanto, nosotros hacemos un llamado al Gobierno Nacional para que se haga una presencia real que permita restablecer el orden en el bajo caucarín, lo que es cierto que hay, para que se le garantice a nuestro lado la seguridad, la integridad física y todos los derechos que están siendo vulnerados en esta zona de Antioquia, que se lleve a cabo además las medidas necesarias para analizar la judiciación de las personas responsables de lo que se está viviendo en estos municipios del bajo caucarín, lo que es cierto que hay. Muchas gracias, señora Presidenta.